Tú No sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado, no sé que te amé Hoy, en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar A enamorar Tú Que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños y me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado, no sé que te amé Hoy, en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar A enamorar A enamorar Con la chuy Broadinte A enamorar A enamorar Y que nadie te Grey A enamorar Gracias por ver el video.